Le platico que la encuestadora Indicadores, que dirige Elías Aguilar, realizó un estudio de opinión para saber cómo perciben los poblanos el fin de año y cómo esperan que sea el próximo año. ¿Cómo les fue económicamente con respecto al año anterior? El 44% dijo que peor, el 20% que igual y el 36% respondió que mejor. Y es que 6 de cada 10 personas consideran que todo está más caro y recibieron un sueldo bajo. Sobre las expectativas para 2024, la gente quiere que mejore la seguridad. La segunda respuesta fue estabilidad política y sin conflictos políticos. Esto por la crisis que hemos tenido en los años recientes a raíz de la muerte de los gobernadores aquí en Puebla. También quieren que mejoren los precios de la canasta básica y que disminuya el estrés, por favor. El estudio también revela que solo 3 de cada 10 personas viajarán en estas vacaciones. Todavía estamos por abajo del movimiento que existía antes de la pandemia. Estamos 20 puntos abajo con respecto a 2019. Sobre el festejo de la Navidad, la mayoría, un 86%, tendrá cena navideña. La siguiente gráfica nos muestra que los poblanos son supersticiosos. El 70% realizará algún ritual de fin de año, como sacar a pasear la maleta, para asegurar un viaje, comer las 12 uvas, lanzar monedas. En fin, varios de esos rituales que hacemos en casa.